¡Muy buenas a todos chicos! Soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager en lo que viene siendo en nuestra tercera temporada, en la que nos encontramos pues bastante rezagados, ¿no? bastante, 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 somos el único equipo, somos el único equipo que no ha conseguido ningún punto ningún punto, y eso, un punto, ningún punto, ¿vale? y eso es un problema, pero bueno, esperemos que, esperemos que la cosa vaya mejorando vayamos mejorando, venga, vamos a mirar primero el correo esta vez, el Corona Racing muy superior en los entrenamientos, ¿vale? muy bien, pero eso no importa, ¿sabes? luego 20 horas para esto, a ver, aceptamos la entrevista, dice una pregunta sencilla, ¿cuál de tus dos pilotos es mejor? bueno, Inés es que tampoco había mucho más que decir, ¿no? porque es la verdad gestión de tu equipo de boxer nuestra parada más rápida fue de 6 segundos, bueno, ya, pero 6 segundos fue porque hicimos una parada casi de cambio de neumáticos y poco más, ¿no? de neumáticos, de alguna reparación, creo que fue después, saborea... es que esto no es muy realista esto no es muy realista, porque ahora, a partir de ahora, nunca vamos a batir ese récord bueno, entonces, eso no queda muy, muy realista, vale, todo esto ya finalizado, vale, vamos a ver 59, 58, lo vamos a cambiar, gato derecho gato delantero, perdona el gato delantero lo vamos a sustituir por este es un 9, podríamos sustituirlo por este, que es un 11, pero por el 11, venga, va y luego este de 59 8, 6 por un 9, 10, por ejemplo está bastante bien vamos a ver que ya han aparecido por aquí nuevos este no sirve para nada este lo rechazamos 5, 10, 6 3, 5 9 este nada, este lo rechazamos 8, 9, 9, 7 este joder, que difícil, ¿no? no no lo vamos a dejar así en paus un millón 300 nos vamos a dejar puf bueno chicos, vamos a reparar el coche coche reparado nos vamos aquí y vamos a meter los frenos vale vale se me hace imprescindible ya mejorar del todo el motor y sobre todo y sobre todo también los frenos ya también los vamos a tener mejorados y esto será 40 y 40 no, dos horas después de la carrera no, preferimos ya por 7 días no, venga vamos a dejarlo antes de la carrera vamos a dejar esto ya preparado, ¿vale? y esto va a ser nuestra aquí es donde nosotros nos vamos a centrar ahora y ya luego nos centramos en otras piezas o en mejorar ya veremos uy, es lo del seguimiento espérate vamos a ver vamos a pararlo un momentito porque Cerys este hombre este hombre es un paquete sí que va a estar interesado nosotros en él no ojeadores Elena está también bastante bien pero no está interesada nos vamos a ojeadores y vamos a seguir con vamos a seguir con 32, 31, 19, 23 y 20 correo que será lo de los ojeadores sin ningún problema continuamos mejora de fiabilidad ya terminadas próximamente vamos que he odiado por sus mecánicos a ver a ver dice hay alguna manera de poder mejorar nuestra selección de pilotos a ver Inés y Faith están bien pero todo el mundo sabe que hay mejores pilotos por ahí en el campeonato creo que si vamos a competir al máximo nivel tenemos que garantizar que nuestros pilotos estén entre los mejores sí pero de cara ya al año que viene ¿sabes? por lo menos Faith Inés estoy contento a ver es que a ver vamos a ver si nosotros nos vamos a ojeadores a ver me gustaría a mí ver más bien clasificación y si nos vamos por ejemplo a Fire Fire ¿vale? por ejemplo ¿ves? este no es tan bueno este no me parece que sea tan bueno a ver estas y este Gerard ah bueno va ojo cuidado espérate es que este era vale vale bueno no lo sé bueno Gerard también está bien considerando ofertas dice a ver lo podemos comparar con por ejemplo con Inés que es nuestra mejor con este sí es bastante es bastante mejor ¿no? yo creo a ver son nosotros somos mejores él es mejor él es mejor nosotros somos mejores él es mejor nosotros somos mejores él es mejor él es mejor y él es mejor sí en definitiva él es mejor yo creo que que en todos los aspectos duelista peligroso duelista peligroso pues 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 y le hacemos con Faith and Sony vale pero si por ejemplo sería con es mejor es igual el otro es mejor nosotros somos mejores esto está prácticamente igualado nosotros somos mejores nosotros somos mejores él es mejor y esto está igualado aquí es que estamos más o menos estamos más o menos parecidos aquí en este aspecto en este aspecto estamos más o menos parecidos vale sí pero que bueno algún día mejoraremos también lo mejoraremos esto ya estaba no esto todavía está por aquí ocupado ya le faltaba dos días mar negro otra vez preocupación de la gestión económica seguramente ¿no? pista de pruebas dragon race tío se está poniendo a las pilas tío preocupación ya lo sé 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 por cierto lo del tema de los patrocinadores como vamos nos vamos a quedar sin dos patrocinadores a ver si luego nos da un poquito de de dinero continuamos cumpleaños diners me cachas en la mar tío no podemos moral que la moral de Inés estaba un poquillo delicada ya no a ver son cien mil sabes que tampoco tampoco mira muy bien continuamos el coche vamos a ver a ver vamos a vamos a mirarlo esto ya lo tenemos al cien por cien cien por cien cien por cien suspensión también vamos a mejorarla al cien por cien ya no me acuerdo de cual era cual pero bueno vamos a suponer que este y este también y ya lo dejamos así ya preparado el coche para la vida moderna vamos a verlo correo se ha completado el trabajo de fiabilidad vale perfecto continuamos a ver si lo conseguimos instalamos las piezas vale vale perfecto por aquí perfecto por aquí el motor bueno también por aquí puesto y los frenos ahora ya sí ahora ya vas a tener mejores frenos eso es una alegría alegría Macarena entonces por lo cual esta mujer se va a quedar también con los con estos y yo no te metas con el coche no te metas con el coche con el pobre tico coche te estás te estás llevando lo mejor de lo mejor sabes que chela no conseguimos avanzar en nada en ningún aspecto igualmente también tendríamos que ya empezar a diseñar otra pieza que sería la de la suspensión curvas curvas normales 87 venga vamos a hacerlo que ya son es que son 800.000 tío no puedo tío no puedo no puedo es que veremos a ver si no nos quedamos ya en la siguiente carrera ya nos quedamos tirados muertos de hambre que lástima tío que lástima esto que 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 rabia tener tantísimos problemas económicos estamos en la cuarta carrera y es que veremos a ver si terminamos y es veremos a ver si terminamos porque vamos ya te digo a este paso esta carrera y ya la siguiente ya nos cuesta el dinero esperemos que los patrocinadores se porten bien y nos den un poquito de pasta ojalá ojalá de verdad tondela portugal inesantana configuración del vehículo venga vamos a verlo si tenemos por aquí alguna carga de tondela trazado ven tondela trazado b tenemos dos tenemos 97 por fazanzani venga este cargar neumáticos ultra mega blandos si no a ver venga si y a este le vamos a poner los los blandos vale blandos si configuración del coche le vamos a poner también tondela trazado ven el de misión bautang venga vamos cambiar los reglajes venga participar en el entrenamiento saler a pista todo correcto con blandos y salimos a pista con super mega blandos vale mediano y blandos ya me entendéis bueno decimocuarta y decimoctava excelente normal y bueno hay mucho cambio por aquí hay mucho que cambiar normal dice vale vamos a ver con estos cambios a ver que es lo que pasa neumáticos eh si y con esto salimos a pista esta ha salido bastante mejor con los blanditos excelente excelente y genial entonces simplemente vamos a tener que modificar un poquito eh vamos a ir haciéndolo así venga continuamos alcanzaremos a Anthony o no está ahí al lado ya el caso es que con la diferencia de coche que tenemos y demás bueno ya ahora los neumáticos también me están afectando ya a mí pero sí estamos ahí al lado sí decimosexta y decimonovena que mal ¿no? salir a pista vale vale a ver entonces tenemos que hacer el cambio al contrario vale tandas neumáticos unos nuevos y salir y a ver ya ahora ya si hemos dado con el un poquito hemos dado un poquito con esto vale muy bien vamos a hacer unas micro correcciones tandas neumáticos blandos y ya vamos a exprimir el coche nos vamos con Anthony nos hemos puesto primera y décimo segunda bien por Ana bien por Ana bien por Ana vale vale ya se ha terminado ¿no? va muy bien bueno podría ser mejor para Ana podría ser bastante mejor pero bueno aún así ha marcado Corona Racing espero que dejéis en ridículo a Bexal Sport los odio darles caña ninguno Inés dice los ingenieros del equipo se han se han salido hoy he disfrutado como nunca hemos sido los mejores también en el entrenamiento lluvia esto es bueno esto es malo nosotros en lluvia vamos mejor más que nada porque ostras 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 esto ya me tiene un poquito creo creo que ostras tío que complicado esto ¿no? ostras que complicado esto tío ostras que complicado el tema está en en qué es lo que vamos a hacer porque no está estamos viendo que yo creo que el nivel se va a mantener el más alto va a ser este por lo menos hasta la vuelta número 5 y esto creo que no es suficiente para los intermedios porque los intermedios tienen la franja de agua en la pista la tienen bastante más grande y los de lluvia ya todavía más todavía creo que no entonces creo que vamos a empezar con los blandos configuración a ver configuración así no configuración cargar no canchis en la mar nos quedamos con estos nos quedamos con los 97 neumaticis los los ultra mega blandos por si las moscas y salimos experiencia reglajes de carrera y neumaticos super blandos no queda otra y aquí tenemos los reglajes de carrera y la parada en boxer chico estrategia Inés a por todas y el conservador por su faith anthony venga vámonos vamos santana santana vamos a por todas vale hemos conseguido un puesto parece que va tendiendo a más nadie nadie ha puesto intermedios nadie se ha atrevido a poner intermedios nadie se ha atrevido a poner intermedios por lo cual nosotros con los neumáticos ay santana a la mierda como te has podido ir por ahí por el exterior cachis en la mar venga hombre tira a muerte ahí una buena recta para adelantar también a la compañera hombre ahí y ahora ya bueno pues vamos a intentar hacer una cosa vamos a bajar la temperatura porque esto va para largo a ver os explico 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 porque llevamos tres vueltas y sobre la vuelta ya estamos viendo que sobre la más adelante vamos a tener que cambiar ya intermedio entonces que es lo que pasa que vamos a intentar conservarlos los neumáticos no sé no sé por qué por qué por qué sí porque hemos querido porque por esto mismo venga va intenta conservar los neumáticos quiero estar atenta 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 hay que estar muy atenta porque a lo largo de esta vuelta o la siguiente que es lo que nos van a aguantar los neumáticos mucha gente se va a meter ya para meter los intermedios posiblemente por eso estamos intentando ahorrar rueda todo el mundo va más o menos como nosotros prácticamente quién va peor Mars si está consumiendo más rueda vale nadie se ha metido en box ignorar ahora mismo vale en la siguiente vuelta yo creo que ya sí nos vamos a poner los intermedios ya vamos a empezar a estar dentro del margen vamos a mirar cómo va la carrera espérate que todavía falta mucho mucho circuito vamos a esperar a estar por aquí por si aguantamos una vuelta más una vuelta más luego puede significar bastantes cosas pero me lo daría la gasolina espérate espérate la gasolina me da para una vuelta más los neumáticos también no vamos a entrar nadie ha entrado vale ahora ya sí intermedios combustible lleno uy espera fuera cancelamos eh cancelamos eh pero paramos 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 alto boxer intermedio combustible 0-9 vale llegamos justico 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 rápida 11 segundos ¿por qué 11? por 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 la gasolina supongo vale Anthony me va a tener que aguantar una vuelta más ¿vale? dentro de lo que cabe no está lloviendo todavía demasiado como para preocuparnos el problema es que pare ¿no? vamos Inés vale Anthony Anthony te vamos a poner aquí también ya el combustible los intermedios los intermedios al final veremos a ver ¿no? porque parece ser que luego se va calmando un poquito la lluvia y tú siempre vas teniendo aquí problemillas ¿eh? qué mal que no estamos tirando a topo vale perfecto decimos decimos sexta posición para Santana por favor no te vayas a a a estrellar no te vayas ya se ha metido en box muchos han metido en box inclusive muchos con intermedio ya qué bien qué bien vamos a ver vamos a parar un poquito el tema de la lluvia cómo va parece que va a llover durante toda la carrera aunque luego se va a ir secando no lo sé no lo sé no sé qué hacer el motor a tope ¿no? motor a tope igualmente y esto ya también al ataque y esto ya normal y normal venga continuamos vamos Inés exprime ese coche que tiene exprime exprimelo vamos 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 ahí vamos ahí muy bien está ahí peleando está muy bien está peleando bastante bien que bueno qué lástima rebajamos para que no se calienten demasiado los neumáticos y que haya un desgaste excesivo porque bueno igualmente nos tiene que aguantar un desgaste así un desgaste tenemos un desgaste no vamos bien no vamos nada bien se supone que vaya hombre ahí si vamos 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 uy que buena eso si me gusta no se que te has tomado pero me gusta que buena que buena que buena Inés que buena eres vale parece ser que dentro de unas cuantas vueltas ya vamos a ir bajando el nivel vale entonces vamos a dejarlo bueno a ver lo que si que me interesa a mi ver es si somos capaces de llegar dice que no entonces tendríamos que bajar otra vez el nivel de combustible el nivel este box combustible vale si llegamos con este vale entonces vamos a continuar vamos a ver vamos a parar a ver, párate aquí es donde se cuece todo yo diría de poner ya los blandos combustible llenarlo y rápida porque cuantas vueltas me quedan bueno, con esta hemos hecho 7 vueltas, seguro que con la otra hacemos, si, si, si con los blandos ahora vamos a hacer más vueltas, si gestión de las piezas esto por aquí sin problema creo que si no, vamos vale, y neumáticos vamos bien esto lo vamos a poner ya a ver si se na mal, vamos normal porque ya sabemos que luego pasa lo que pasa hay hambre, que mal, eh un error bueno, venga vamos a vamos a continuar y esta ya la ponemos también la metemos la metemos ya, no o aguantamos una vuelta más no, vamos a meterla ya blandos lo llenamos menos esto y rápido, venga Santana vamos a centrarnos en ti mucha gente con errores con fallos bueno, con problemas mecánicos mejor dicho lástima buena temperatura de los dos vamos a ver si no superamos Inés si te mantienes ahí si te mantienes ahí me das a mí una alegría ¿vale? para que lo sepas simplemente para que tomen nota ¿vale? si te mantienes octava yo estoy muy contento yo me pondría molto contento de verdad, eh molto, molto faltan tres vueltas yo creo que podemos apretar el motor, eh es que si no nos vamos a quedar con la miel en los labios porque nos van nos van a comer es que nos va a comer nos va a comer igualmente no quiero que me coma no quiero que me coma no quiero meterme en boxes meterme en boxes no, nosotros también nos estamos comiendo el séptimo, eh también con la tontería vamos no se mete nadie en box aguanta esa posición dos vueltas más aguanta esa posición dos vueltas más problemas mecánicos para el de atrás a ver si Calvani si Calvani lo podemos adelantar porque se está quedando sin neumáticos a ver se está quedando sin neumáticos no se mete el séptimo es comestible el séptimo es comestible última vuelta vamos a ver si nosotros por ejemplo metemos esto en a tope ya si nos metemos aquí en boxe y aparece cero vueltas no cancelamos si metemos alto nos metemos en boxe nos metemos en combustible aparece que sí vale entonces tenemos que dejarlo así y podemos calentar los neumáticos venga va por favor cómete ese séptimo cómete ese séptimo cómete el otro lo va a comer lo va a comer lo va a comer lo va a comer sí lo veo no lo comemos no lo comemos no lo comemos venga vamos última vuelta por favor 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 no no veo no puede ser que hemos perdido el puntito tío hemos perdido el puntito tío no me lo puedo creer hemos perdido el punto tío que coraje Qué coraje Hemos perdido el punto, tío El punto, tío No, no No Hemos perdido el punto, tío No me lo puedo creer Hemos perdido el puntito El puntito, tío Hemos estado a un puntito No hay nada Ah, bueno, vamos a ver si hay penalizaciones, tío Eso nos puede dar el puntito, tío No hay penalizaciones, tío No me lo fastidies, tío Au, tío No Me lo puedo Creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hemos A ver que hubiésemos Hubiésemos seguido siendo últimos, ¿no? Pero es que ese puntito Me hubiese dado a mí Una alegría enorme Madre mía En los últimos metros Hemos perdido el punto, tío Y podríamos haber ganado Dos puntos De dos A cero Qué coraje Qué coraje Qué coraje Qué coraje Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más Y mejor Qué coraje Me está dando Me está dando Mucho coraje Haber perdido Ese puntito Ese puntito Ese puntito Que no hubiese puesto Pues ya te digo Los dos puntitos No hubiesen puesto No hubiesen puesto Novenos, décimos, ¿no? Y en pilotos Pues también Hubiésemos Hubiésemos ganado Pues también unos pocos, ¿no? Pero ya te digo Qué rabia Qué coraje Qué coraje Haber terminado De esta manera Qué coraje Vamos, ya te digo En cuanto quiten Quiten otra vez Vamos, es decir Si aparece En lo de la GMA Lo de la diferencia Nada Hay una diferencia enorme Entre el Premium metálico Del primer equipo Clasificado Y del último Beneficiado Sustancialmente De los equipos punteros Beneficiando Sustancialmente A los equipos punteros Y en menor medida A los pequeños Esto ya verás tú Va a haber aquí Tortazo Bueno Chicos Lo dejamos por aquí Y el próximo día Más Y mejor La verdad es que estoy contento Con mi Con Inés Santana Estoy muy contento Porque estamos consiguiendo Estar bastante 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 bien De hecho En esta última carrera Como terminó A ver A ver Dónde está En el calendario Tom Lattis Faith Anthony Tampoco fue el último ¿Sabes? Está bien Es decir Que no estamos No estamos del todo mal Yo sé que A partir de ahora Las cosas se nos van a complicar Mucho más Esta era nuestra Última carrera Por así decirlo Que las cosas Se nos iban a poner Medianamente fácil Y encima Con una carrera De lluvia Que hemos Creo que hemos Acertado de pleno En el momento Del cambio De neumáticos Hemos puesto Los neumáticos Adecuados Porque ya hemos visto Que Que lástima No haber podido Adelantar Qué coraje Bueno Ya está Ahora El próximo día Más y mejor Hasta luego Más y mejor